Y ayer, bueno, hubo fútbol, la Copa Libertadores, en Rosario, un partido, todo bien, pero hubo graves incidentes, ¿no? Exactamente, Marcelo, un partido que ganó Rosario Central sobre Peñarol de Montevideo, pero lamentablemente la perla negra fueron los graves incidentes que se dieron antes del partido e inmediatamente después. Esto ocurrió en el gigante de Arroyito Central local ante Peñarol de Montevideo, Copa Libertadores. A la gente de Peñarol, porque esto se jugó con público visitante, la pusieron en una bandeja por debajo de los hinchas de Central. Escuchen las detonaciones de balas de goma. Los hinchas de Central le tiraron a los de Peñarol con vallas de una tribuna a la otra. Las vallas de seguridad que se colocan para dividir, esas metálicas pesadas, grandotas, se las tiraban desde arriba hacia abajo, lo cual podría haber provocado heridos de tremenda magnitud. Bueno, esto se dio en la previa del partido entre Central y Peñarol, donde hubo este tipo de incidentes, con evidentemente una falta de prevención o de acción policial, porque no es fácil meter vallas adentro de una tribuna y tirárselas. Esta es la imagen, esta imagen que estamos viendo ahora en la Río Argentino, es realmente increíble. No se había mucho tiempo. Ahí vuela una valla para abajo, podría haber causado tranquilamente, si te pega en la cabeza eso, la muerte de un hinchas de Nerón. Sí, sí, además, ¿a quién se le ocurre poner a los visitantes abajo de una tribuna local? Los visitantes nunca van abajo justamente por este motivo, pero además, ¿cómo ingresaron estas vallas al sector de la tribuna para arrojarlas hacia abajo? Una libertad, una libertad absoluta. No, pero parece que las vallas las habían puesto, viste, como un para evitar que la de los... Error estratégico grosero de la policía, o sea, del operativo policial. Es que las pusieron ahí como para evitar... Para que la gente no se asome, digamos. No se asome, claro. No solo se asomaron, sino que además arrojaron las vallas hacia abajo. Realmente grosero error del operativo policial. Ahora, igual, Pablo, esto, bueno, que es gravísimo, no es lo único que ocurrió. No es lo único. Después agredieron a un futbolista. ¿Qué es lo que vamos a ver ahora inmediatamente? Después del triunfo de Central por 1 a 0 pasó esto. Terminó el partido de los jugadores de Peñarol, se iban de la cancha y el futbolista Maxi Oliveira recibió un piedrazo en la cara a la altura de uno de los ojos. Le provocó un corte en un pómulo. Inmediatamente fue trasladado y atendido en un hospital de Rosario. El futbolista uruguayo estaba descontrolado en un momento. Quería ir a pelear con los hinchas de Central, haciéndole gestos de que él quería ir a pelearlos. El futbolista de Peñarol se iba hacia la manga, hacia el túnel. Es una locura esto. Tremendo. Esto no sé cómo, además, al final lo va a pagar Rosario Central. No tenga ninguna duda, la Comebol va a sancionar a Central, probablemente. O partidos como local, sin público, o directamente en otro estadio. Por supuesto que Central va a ser sancionado. Ahí está el jugador de Peñarol, cuando se retiraba, ya agredido con el corte, haciéndole gestos a la gente de Central, queriendo ir a pelear a la gente de Central. Fue sacado por sus compañeros. Entonces, recordemos que, además, falta el partido en Montevideo, por supuesto, de esta fase de grupos, con lo cual va a ser un partido también de altísimo riesgo cuando Central tenga que ir a Montevideo. Así como censuramos cuando los equipos argentinos van a Brasil y pasan este tipo de cosas, ¿cómo se puede admitir? Además, el partido... Ahí está la piedra. Ese es el proyectil que le regiona a Olivera. Una piedra del tamaño prácticamente de la palma de una mano. Un proyectil muy grande que le impactó al lado del ojo. Podría haber sido también la herida muchísimo peor. Esto pasó en una noche muy violenta en Rosario. Antes del partido y después del partido... El partido fue normal, ¿no? Normal, por supuesto, picante de lo futbolístico. Sí, sí, pero bueno, eso es... Y lo ganó Rosario Central 1 a 0. En un rato nos vamos a meter... Digo, no pasó nada dentro del partido para motivar estos hechos de violencia. Todo el comportamiento violento fue de parte de la gente de Rosario Central y evidentemente el club... ¿No puede llegar a tener quita de puntos? Yo creo que no va a haber quita de puntos. Pero sí, una fuerte sanción. O al estadio o a jugar sin hinchas. Bien, muy bien. Esperemos lo que dice la Comegol. Bien, ayer Javier Milei...